Pues eso, buenas tardes, vamos a seguir con Killer is Dead, lo dejamos ayer en episodio 10, que la verdad no puede hacer ningún resumen porque no entiendo mucho de la historia, pero básicamente destruimos, mandamos un tren. Básicamente, episodio 11, la chica que vive en los sueños, cliente Mika Takekawa, objetivo Dolly, sexo mujer 1.65, desconocida edad. Vale, sí, que vimos ayer que el tren atropelló al negro, pensamos que había muerto, pero en realidad estaba vivo. Mika, Brian es el enemigo, mátalo. No sé quién es la tía esta de la capucha, la vimos en el tercer o cuarto episodio, quinto por ahí, por el principio, y no recuerdo muy bien, no sé qué pasó, o sea, no me acuerdo. Ah, hostia, es la bola, la tira en ella. La tira en ella. ¿Natalia? No es nada. Ah, no, esta es la... Esta es una clienta, una que... Que nos da un trabajo al principio. Por cierto, he tardado un poco más de la cuenta en entrar al directo porque estoy editando un vídeo. Estoy intentando editar un vídeo así de prueba y tal para... Que se me ha hecho un poco tarde. Y nada, que quiero que mates a mis pesadillas. Ah, ella es la clienta. Hostia, claro, como no me sé el nombre. Lo ha dicho, lo ha dicho. Ha dicho, oye, que he sido yo. Vale, no es una ilusión esta tía. Vale, vale. Con capucha, con unas gafas cuteres, unas gafas horteras. Rubia, con los labios pintados. No tengo ni idea de quién es. No tengo ni idea de quién es. No me digas que vas a intentarlo. ¿Dale? No es posible. Es una clave muy grande de la zona de la zona 151. Es una clave muy grande de la zona. Es que es lo que ya está probado. ¿Cómo se va a sentir la gestión de los humanos? ¿Es eso? Bien, pues ya no me dijeron. ¿Cuál es? Sí, yo. Pero, pero... Ah. Pero, ¿cómo te metes en el sueño de una persona en concreto? O sea, las dos personas, entiendo que tienen que tomarse las dos personas. Supongo, ¿no? Ya verás, ya verás. Ya verás. A ver, a ver qué mundo tiene la paga de esta. Ya verás. Ya verás. A ver qué tiene esta tía en la cabeza, ya verás. Ya verás. No me lo puedo creer. ¿El principio del juego? ¿Qué me estás contando? Es al principio del juego, tío. Bueno, no, no puede ser al principio porque... Vale, no tenemos... Sí, sí, tenemos el brazo. Sí, sí, tenemos el brazo. Y al principio del juego no teníamos el brazo. No, pero parece igual, ¿eh? El pasillo parece igual. Igual no podemos correr. Ahora sí. Ah, vale. Es para enfocar el cadáver. Vale, vale. 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 Tiene como clase de... Es que era como clase, digo. Tiene como traje de universitaria. Es él. Es él, ¿verdad? ¿Es él mismo el que está a su lado? Sí, es él. Sí, ¿no? Pero que los ojos... David. ¿Dónde escuchamos ese nombre, tío? ¿Es él? O es el que está en pelotas, como que está en la oscuridad. David era el... ¿Qué es eso? No intentes recordar lo malo que ya has olvidado intencionadamente ¿Qué está intentando recordar, tío? O sea, ¿qué olvido? Su madre Ah, no, no, perdón Una chiquilla, no, no No, 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 no Que guay, güey. Que eso de más raro. Que guay, güey. Vale. Vale. Y este boss tiene vida, ¿eh? Oye, te estás esquivando. Oye, te estás dando para atrás. Bueno, aunque si no está un poco en base. Esta es la cámara, tío. Que no... Es lo de siempre. Si no, que no puedes tarjetear y mantener... ¿Qué? What the fuck, tío? Ah, vale. Simplemente rompiendo. Pero no, no es complicado. Fuera escudo, hombre. ¡Oye! Vale, que es falso. Vale, ahí hay el mejor parámetro. Vale, vale, vale. Oye, mentira, hombre. Madre, que va para atrás. Segunda fase. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale Dios, 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 Dios Que mentira, que mentira, tío, que mentira ¡Gestiendo la B! ¡Coño! ¡Coño! ¿Esto quiere? ¿Star Wars? ¿De repente? Ya está Tercera fase Tercera fase Dime quién eres, anda, que tengo curiosidad ¡Joder! Todo lo que has soñado es más real de lo que crees ¿Qué quieres decir? Ahora que hemos llegado Deja que ahora... No, caja Era nuestro colega David Vamos a caer juntos Se supone que estamos dentro de la... De la cabeza de la mujer De Mika Parece que se niega a recordar algo que pasó Y eso le está... Y eso le está... Y eso le está matando al personaje Y eso le está... Unicor限 S-Pero que estuvo glaucus De otra manera Esto le está matando al juicio Si yo te la inscripción No o les decía Con cuenta De ese contrato Necesito ¿De la compañía Se mata Ejecutalo sin contrato De hecho ya lo matamos, ¿no? No juego contigo De hecho ya lo matamos, ¿no? O escapó O escapó, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Episodio 12, el elegido de la luna Hijo de la luna Estado y mejoras ¿Cuántos tenemos? 310 Vamos, mejoramos algo de esto Counter Supongo que aumenta el efecto Será que hace más daño Básicamente Vamos a usar esa Vamos a prender esa Dos, te he hecho 12, el elegido de la luna Cliente, Mondo, Zappa Nosotros Objetivo David, hombre 1,90 1,90 No tiene que quedar mucho Tal vez dos, tres capítulos No sé Si A ver David Voy a... Seguirá David Voy a... Seguirá Voy a... Seguirá Voy a... ¿Has separado el tiempo? ¿Has separado el tiempo? Ahí está As Championship David No sé steht Ya No sé No por qué Encontrarme . Finalmente Eso Que Digo Höff株 César La Ma Las O Ellos ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como me estoy confundiendo yo No tengo ni idea de quién es Me tiene súper confundido Ese personaje Ya Uff, ¿por dónde hay que ir? Estas plases me molestan ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Vale Parece que esto es opcional Vale, vale, vale Vale, ok Solo es para rellenarse De rosas Digo, en forma de esquivar Como ascuí Toma, 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 Tomavis ¿Qué pasa? Cuando le rompes la guardia puedes asesinarles de golpe. Cuando le rompes la guardia. Cuando le rompes la guardia puedes asesinarles de golpe. Cuando le rompes la guardia puedes asesinarles de golpe. Cuando le rompes la guardia puedes asesinarles de golpe. Cuando le rompes la guardia puedes asesinarles de golpe. Es el mismo escenario. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. No tiene que faltar mucho. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. La espada ha cambiado de forma. Yo diría que la espada ha cambiado de forma. Yo diría que lo que es la funda. Igual me estoy grumpiando pero yo diría que ha ido cambiando de forma. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. No tiene que faltar mucho para saber quién coño es Natalia. No tiene que faltar mucho para saber si no coño es Natalia. que nos están sacando hay más por ahí tiene que haber otro bicho por ahí abajo y dónde está a míralo dónde estás hijo de puta te voy a ir arriba a ver si aparece otra vez la enfermera esta vez no pues otra vez el combate contra David parece un personaje de One Piece este parece un personaje de One Piece pensaba que había que haberse cuentado que esperar para el juego que ha pasado pero vale, eso creo que es mejor pararlo en vez de esquivarlo a ver, voy a probar ahora ah, pues no ah, pues no uno solo es que me es que es difícil esquivar justo en el momento oportuno es que no es fácil en este juego es más fácil en bayoneta bastante más fácil no sé ni cómo no me ha dado no sé ni cómo no me ha dado la baja de tu trono la luna no descansa no sé ni cómo no me ha dado pensaba que iba a decirlo que no me ha dado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy intentando pararlo para stunearle Estoy intentando pararlo para... Ah, y esto, para hacerle eso Pero es que no es fácil hacer eso Es ataque, tío, no sé cómo se esquiva Es ataque, no sé cómo se esquiva Es que hay ataques, tío, que no sé cómo coño esquivarlos, tío No sé En serio Ese, por ejemplo, cómo coño esquivo ese ataque, tío Es que no entiendo Ni lo paro No entiendo, tío Ni lo paro ni lo esquivo Es jodidísimo, tío Se me hace súper complicado hacer eso Esto Se me hace súper complicado hacer eso En serio Oye Falta otra fase Falta otra fase No puede ser Tiene que faltar otra fase Ahora con traje Yo que sé Una armadura Oye, yo que sé Es un capullo Está evolucionando Vale Ha evolucionado Literalmente Cómo les mola a los japoneses Las transformaciones, tío Cómo les mola Oh Wow Wow Wow, dío ¿Cómo les mola a los japoneses? ¿Cómo les mola a los japoneses? Cuando se pone así Dios, es una pasada Cuando se pone así Es una pasada Cuando se pone así Esto es algo O cómo van Esto no sé Uh Se ha estado detrás Hijo de puta Ahora, ahora Otra fase Otra fase ¿Hijo de él? Ah, no Pensaba que había sido él Dios, qué guapa la música Va a ser una habilidad Que nos van a dar O lo de la transformación Tercer combate, ¿no? Contra Uy, ¿quién eres tú? Ah Puede que este sea Su verdadera forma Esta es su verdadera forma Somos hermanos gemelos Hermanos gemelos Hermanos gemelos No me gusta nada No me gusta nada Ok Es que Es que Es que Esto me lee de algo No me gusta El sistema de esquivir Es malísimo Me parece malísimo El sistema de esquivir Me parece malísimo Y es una pena Es una pena Es un tentativa pena Y tú más de aquí ¿Qué tipo de Dayma Gray Es este, tío? Parecemos gemelos Tío, no Me y tu... ...están en la misma tierra. ¡Ah! 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 ¿Se me quedo pulsado? Más tiempo de la cuenta, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Se me quedo pulsado? ¡Ah! ¡Ah! Ah, 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 ah ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Aaaaaah! No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver lo de la sangre con el brazo? ¡Aaaaaah! 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 Recordad que nos estaba hablando una tal Natalia por... De vez en cuando nos hablaba una tal Natalia por... Por el micro, tío. Esta es... River... Moon River, creo que es. O algo así. ... 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 No he entendido la historia No he entendido la historia No he entendido el trasfondo de nada No he entendido nada Qué temazo, ¿no? Y quién era Natalia La que nos estaba hablando todo el rato A lo largo del juego, tío Muy chulo, tío Me ha molado Salvo ciertos apartados de la jugabilidad Me ha molado Me ha gustado La secuencia y todo esto Muy chulo Muy chulo ¡Gracias! No he entendido sinceramente el argumento No he entendido Entiendo lo que ha pasado Entiendo que hemos matado a nuestro hermano Y ya está Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Sabéis cuál es el trasfondo que hay? ¿Cuál es el mensaje? No he pillado nada No entiendo No, no entiendo No lo he entendido No he entendido nada Me ha gustado Pero no he entendido nada O sea ¿Quién era la rubia? ¿Quién era la rubia de la capucha? ¿Quién coño era, tío? Ni idea Ni idea Pero me ha molado Me ha molado Lo que tenga secuencias Lo de la música La música Está muy guapa también Me ha molado Me ha molado Estoy esperando a ver si hay algún Alguna secuencia post-creditos Hombre, mira Universidad de Granada Ahí Usaron algo de aquí Universidad de Granada Sue 51 ¿Hay avance rápido? No, verdad No No, no hay avance rápido Y el final Y al final Te vuelves malo tú Te vuelves malo parece Y entonces la tía La Moonriver No entiendo Qué coño Qué importancia tiene En la historia Al principio Nos hace un pedido También Nos pide que Que la matemos O sea Entiendo No lo entiendo O sea Al matar a nuestro hermano Que era como El rey de la luna Era como Que se había hecho Con la luna Al matarlo nosotros Nos hemos hecho Dueños de la luna No sé No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Tiempo de juego 47 ¿Qué? Bueno Esto es mentira Esto es mentira Esto es mentira Hostia Ya sé lo que ha pasado ¿Por qué pone 47 horas? Pondrá horas Porque he dejado La Xbox encendida Y por el Quick Resume Pero yo suelo cerrar el juego Yo suelo cerrar el juego 47 pollas O sea Nos ha durado ¿Cuánto nos ha durado? Nos ha durado unas Entre 8 Digamos 9-10 horas Más menos 9-10 horas Consigue buenos secretos Para ganar objetos Y atuendos secretos A ver Que hemos desbloqueado Un atuendo Que sea interesante Que mole No Vale He visto por ahí Una misión 12 Ah vale Ya está hecha Vale Ahora podemos repetir Todas las historias Ahora puedes repetir Todos los Puedes repetir Todos los capítulos Para conseguir Mejor Mejor puntuación Y tal Estaba mirando A ver Un momento Por esto ¡Gracias!